¡Qué bárbaro! Y así se baila en Monterrey, Nuevo León también, ¿cómo es? La mañana al despertar Y de abrazarte ya no estabas Abrí la puerta y te encontraré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas De ella tu amor no existe ni te perdoné Y es mejor así Ándale señora, apriételo a tu viejo, apriételo Continuar en mi morada Vamos a cantar la voz, ¿cómo dice? Esta mañana me pedí Algo suerte que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor De mi vida, cuerpo y alma Y pensar y embolsar Y pensarte que quise Como a rabia André en la vida ¿Y qué puso, compadre? Puso el luto en mi cama Y en mi memoria Historia, rosa, blanca Bueno muchachos, como el concerto de los igualdales Abárcale todo y para todos ¿Qué les parece si gigaditos? ¡Nos vamos con uno de estos! La mañana va al despertar De abrazarte ya no estabas Abri la puerta y te encontraré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdoné Y es mejor así Continuar en mi morada Vamos a cantar la voz ¿Cómo dice? Esta mañana me he feliz Algo suerte que me dejaba ¡Cosita! Me diste el cuerpo y no el amor De mi vida, cuerpo y alma Y pensar y gozar Y pensar que te quise Como a nadie André en la vida ¿Y qué puso, compadre? Puso el luto en mi cama Y en mi memoria Rosa, blanca Bueno muchachos, como el concerto de los igualdales Abárcale todo y para todos ¿Qué les pareces y ligaditos? ¡Nos vamos con unos de estos!